¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con un par de noticias interesantes sucedidas en el día de hoy. Una de ellas es que RACU informa de que el Barça ha decidido presentar una demanda para pedir esos audios y esas imágenes del gol fantasma de la min. Lo han pedido la federación, pero como la federación ha dicho que no van a dar absolutamente nada, han decidido presentar una demanda ante la justicia ordinaria para reclamar todo esto. Vamos a comentar esta última hora y también esa información de Mbappé, una información de Ramón Álvarez de Món acerca de las cantidades que Mbappé está dispuesto a perdonarle al PSG. A mí me parece increíble. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues si vamos a empezar con esta información de RACU, ayer a última hora, bueno, pues lo daban a conocer, ¿no? El Barça va a acudir a la justicia ordinaria para reclamarle a la federación todos los audios y todas las imágenes que tengan que ver con ese gol fantasma de la min. Jamal, que no se termina de decidir en las imágenes que tiene la televisión si entra o no entra y entre la falta de evidencias no pueden conceder el gol. Salió Laporta el lunes diciendo que era una vergüenza, que iban a ir hasta el final, que es impensable que en esta liga suceda esto, que la distancia de 11 puntos que hay ahora mismo en la tabla clasificatoria es porque las decisiones arbitrales han perjudicado al Barça y han beneficiado a su rival. Y este es el resultado de los 11 puntos de diferencia y que no dudarían en ir hasta el final para defender los intereses del Barça, incluso planteándose pedir la repetición del partido. Bueno, esto quedó un poco ahí, pues yo decía, ¿no? Pues es un mensaje evidentemente para los aficionados del Barça, bueno, para una parte, ¿no? Porque yo creo que hay otra parte que ya esto no se lo termina de comprar, este discurso creo que hay muchos aficionados del Barça que ya no se lo compran, pero bueno, hay otros tantos que sí, ¿no? Y que les gusta esto de ver cómo su presidente pues da la cara y va hasta el final y tal y cual. Bueno, ayer la Federación Española de Fútbol ya se empezó a decir que no iba a conceder estas imágenes ni estos audios, que no lo hacían a ningún club y esta vez no iba a ser una excepción. Bueno, sí que publicaron los audios de esa jugada, unos audios donde se puede ver, se puede escuchar, mejor dicho, cómo Sotogrado habla con el asistente de bar y le vienen a decir que no hay una imagen clara, ¿no? Más o menos la transcripción dice algo así, César, vamos a reanudar con saque de esquina, no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado, por tanto, reanuda con saque de esquina, no tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado, saque de esquina. Creo que la gestión es esa, la que hay que tener, es decir, en el momento en que no hay una imagen clara, que esta es la parte, ¿no? La parte negativa y la parte que tenemos que criticar es que la liga no tenga actualmente la tecnología suficiente para determinar si un balón ha entrado o no ha entrado, pero cuando no la tienes, cuando esta primera parte ya está fallida y ya hay un error en esta primera gestión, pues evidentemente si el árbitro no tiene una imagen clara donde se vea que el balón entra, pues no le queda otra que no conceder el gol. Ya digo, Laporta el lunes quejándose, el martes ayer la federación publica estos vídeos, pero le dice al Barça, oye mira, no se lo damos en ningún club, no te lo vamos a dar a ti. Y lo que anuncia Raku a última hora del día de ayer es que el Barça ha decidido acudir a la justicia ordinaria para pedir esas imágenes y esos audios que a través del escrito formal, pues no se lo han dado. El Barça presenta un escrito formal a la federación, la federación le dice que no, y entonces el Barça decide acudir a la justicia ordinaria. Yo imagino que la forma de acudir a la justicia ordinaria sea a través de unas diligencias preliminares, entiendo que lo que van a solicitar es en forma de diligencias preliminares, acordaros que hemos hablado alguna vez de esto, son unas diligencias, es decir, es una solicitud que se hace al juez para que otra persona, otra entidad, pues aporte una serie de documentación, soporte, imágenes, audios, lo que sea, de cara a preparar un juicio futuro. Es decir, unas diligencias preliminares lo que se hace es solicitar un determinado material a otra persona a la que se lo has pedido por las buenas y no te lo ha querido dar, de tal manera que el juez obligue a esa entidad a aportar todos esos documentos de cara a poder presentar un juicio, poder presentar una demanda con esa documentación en un momento posterior. Bueno, a ver, supongo que el Barça en esa solicitud tenga que explicar cuál va a ser el fin de esas medidas preliminares. Es decir, si el Barça lo que pretende con esa solicitud es, una vez obtenga imágenes y audios, plantear la repetición del partido, el juez tiene que ver si, bueno, pues esa solicitud cumple los requisitos, si tiene un fin legítimo, si no lo tiene legítimo. Es un poco nuevo todo esto porque hay que tener en cuenta que esto de los audios del Bar hace poco que se ha instaurado, yo creo que desde el mes de enero, y no hay muchos antecedentes en nuestra liga al respecto. Sí que hay de otras ligas, pudimos ver en esa liga, venga, cómo se ordenó la repetición de un partido por un error en el VAR, que luego finalmente no se llevó a cabo la repetición, pero sí que se había ordenado. Pero en nuestra liga es complicado encontrar antecedentes, ¿no? Antecedentes que por otra parte pueden ser muy peligrosos, como ya he comentado en alguna ocasión. Pero bueno, vamos a esperar a ver si esto es verdad, eso punto número uno. Vamos a esperar si el Barça finalmente presenta esa solicitud y una vez la presente, vamos a ver qué dice el juzgado, si acuerda o no acuerda. Es verdad que el material es privado de la federación, es un material propio de la federación. También es cierto que es un material que afecta a los clubes y como clubes interesados en ese material podrían hacer la solicitud, pero no tengo muchas yo esperanzas en que esto salga adelante, la verdad. Sigo pensando que es más de cara a la galería que otra cosa, sigo pensando que es más de cara a la afición que otra cosa y un poco por seguir el hilo de lo que dijo Laporta el lunes de ir hasta el final, ¿no? Bueno, pues intentarán ir hasta donde les dejen, hasta donde el juzgado les diga no, ya, aquí ya no, porque o bien eso no es material que la federación esté obligada a darte o bien los fines para los que quieres esa documentación, pues no te van a ser admitidos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero ya os digo yo que me parece a mí que poco recorrido y sobre todo que es un poco por seguir intentando dar la cara frente a sus aficionados hasta donde les dejen, ¿no? En otro orden de cosas, quiero comentar brevemente la información que ha dado Ramón Álvarez de Mona acerca de las cantidades que perdona Mbappé por venir al Real Madrid. Sabíamos que había habido una reunión con Alkelef en agosto, a través de esa reunión ya se le perdona, vuelve a entrenar con el equipo, vuelve a ser convocado. Antes estaba castigado entrenando con los descartes sin ir a la gira de Japón. En fin, el club le tenía totalmente apartado del resto, pero a raíz de esa reunión donde acercan posturas pues Mbappé es perdonado y aquí no ha pasado nada y todo es de buen rollo, ¿no? En esa reunión se decía que había perdonado los bonus, que había perdonado dinero de bonus, pero es que la información que saca Ramón hoy va mucho más allá y habla de mucha más cantidad que simplemente el bonus, bonus de unos 80 millones de euros. Ramón va mucho más allá y habla de dos cantidades diferentes, una de ellas efectivamente ese bonus, ese bono de fidelidad o prima de renovación que son 89,6 millones de euros, sí creo que eran unos 90, en este caso 89,6 millones de euros, pero es que además de esta cantidad que ya de por sí me parece bastante exagerada, aunque bueno, en fin, está en su derecho de renunciar a ella obviamente, pero que ya me parece una cesión bastante grande que le hace al PSG, ya me parece perdonar bastante dinero de por sí. Además de esto, le perdona la cantidad de 38,2 millones de euros de salarios de esta temporada. De esta temporada, o sea, de esta temporada hay 38,2 millones de euros que Mbappé decide perdonarle al PSG, todo esto suman 127,8 millones de euros. Me parece una salvajada, me parece exagerada, que yo no, o sea, quiero decir que hagan lo que quieran, es su dinero evidentemente, si fuese el mío, pues mi tono sería mucho más diferente, ¿no? Pero me parece una cantidad altísima, me parece que está siendo muy generoso. Por eso, hombre, es interesante que esto la afición del PSG lo sepa, porque al final sí es verdad que él está preocupado por la afición y si es cierto que él está preocupado por cómo le despedirán los ultras cuando diga públicamente que se va y que se va al Real Madrid, hombre, debería saber esa gente, ¿no?, a lo que está renunciando Mbappé en favor del PSG por ayudar al club, porque el único motivo es ayudar al club. Él tiene derecho a cobrar estas cantidades por contrato, él tiene derecho a ingresar todo esto y va a renunciar precisamente para ayudar al club, que también es cierto que se ha quedado un año más sin renovar y que le ha hecho la faena al club, entre comillas, de no salir vendido, de no salir a través de un traspaso impidiendo que el club ingrese dinero por esa venta, pero, hombre, yo creo que está compensadísimo, ¿eh? Creo que está compensadísimo, 127,8 millones de euros. Vamos, me parece muy generoso cuando no tenía por qué haberlo sido. Él tiene un contrato que puede cumplir hasta el final sin tener que renovar, él tiene un contrato que le permite cumplirlo sin necesidad de ampliarlo para que el club lleve a cabo una venta, y él tiene un contrato por el cual puede cobrar estos 128 millones de euros si quiere y renuncia a ello de forma voluntaria, o sea que, para todos aquellos que le han llamado pesetero alguna vez, o muchas veces, también tengamos en cuenta esta parte, ¿no? También tengamos en cuenta esta parte que habla muy bien, en este caso de Mbappé, desde mi punto de vista, ¿eh? Quiero saber qué opináis vosotros, obviamente. ¿Qué os parecen estas cantidades a las que Mbappé le va a decir adiós para que se las quede el PSG? ¿Y qué os parece también esa información de Raku, esa noticia? Dejádmelo, como siempre, todo en los comentarios y, por supuesto, dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!